Yo no bailo, pero bailo. ¿Sabes qué bueno? ¿Cómo están? 35 años. ¿Cómo se dicen fáciles? Pero ¿cómo se sienten ustedes? Pues muy bien. La verdad que feliz de todavía estar compartiendo con todo nuestro público, que todavía estén bailando nuestra música. Y ha pasado tres décadas y media. Así que imagínate. Sí, sí, sí. Ha pasado, ha pasado. Pasa el tiempo, pero pareciera que no pasa en ustedes y en esas presentaciones, porque de verdad que esa energía que inyectan en el escenario es increíble. ¿Qué es algo que no puede faltar cuando Proyecto 1 pisa un escenario? No puede faltar el sabor, la alegría, la vibra, la buena vibra de hacer un buen trabajo, porque eso es lo que transmitimos al público. ¿Cómo se llevan ustedes? O sea, tantos años juntos. ¡Ay, más o menos! ¡Díganme la verdad! No, porque debe de ser difícil. Esa es una de las maravillas de lo que han logrado ustedes, mantenerse unidos tantos años. Pero, no sé, ustedes tienen que ser como hermanos ya. Bueno, nosotros digamos que 14, ¿es juntos como formación acá? Sí. Claro, uno va aprendiendo lo que le gusta a uno, lo que le gusta al otro. Por ejemplo, si uno dice que, ah, bueno, pida, yo digo, pídeme una hamburguesa, por favor. Y dice, mira, pide la pelo sin cebolla, porque a Nelson no le gusta la cebolla. ¿Y quién es más exigente con la música? ¿O el más atrevido? Vamos a mezclar esto con esto de los tres. ¿Quién es el más así como que inventor creativo? No sé, creo que los tres tenemos. ¿Y qué ha sido lo más retador hasta este punto de sus carreras? Lo más, pues yo digo que permanecer, ¿verdad? Porque es que, te digo, para el artista es difícil porque uno, hay veces que uno se viene y se acostumbra a estar siempre arriba, pero uno entiende que hay temporadas que son altas, otras que no, que el que no esté en tu mejor temporada no quiere decir que el público te olvide. Hay veces que eso mentalmente, pues, a uno le trabaja, ¿no? Qué interesante eso que dicen ustedes. O sea, yo me imagino que ustedes pueden ver a todos estos artistas y de alguna manera decir, ay, ellos están en esta etapa. ¿Sabe? Como que uno puede identificar. Justo antes de esta entrevista vimos a Pedro Capó, que se estaba preparando para las Navidades. ¿Ustedes qué hacen en esta época? ¿Así también como con la familia en esta etapa de sus carreras? Sí, cuando el tiempo nos lo permite, las obligaciones. Por ejemplo, ahora, pues, el Día de Acción de Gracias, pues, no vamos a estar en la casa. Entonces, no... Está bien, pero hay trabajo, entonces. Exacto, pero hay trabajo, hay trabajo, claro. Pero me imagino que ya también han aprendido a mantener ese balance, como decía Lea, que quizá hay una etapa en la que es sacrificar, sacrificar y sacrificar, y llega otro punto en el que es disfrutar de los frutos del trabajo. Exacto, eso también. Sí, claro.